Buenos días, jueves 7 de diciembre, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Una menor de edad fue atropellada por un taxista en la avenida 20 de noviembre. La menor ya se encuentra fuera de peligro. La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, presentó su segundo informe de labores. Al respecto, la ciudadanía califica el trabajo como regular. Para el 2024 no se prevé un incremento en el precio de la tortilla, asegura el presidente de la Unión de Molineros de la zona conurbada. Llevarán consultas médicas y mercadito a tejería este jueves. Habrá un concierto de Navidad gratuito en la Catedral de Veracruz. Está usted bien informado para empezar el día.